Muy buenas, bienvenidos de un día más a mi canal, bienvenidos a todos los nuevos, como siempre un placer tener por aquí a los antiguos, a los de siempre, a todo el mundo, estoy encantado de recibiros como siempre cada domingo aquí en el canal. Hoy vamos a hacer también un tutorial de conceptos básicos de fotografía y vamos a hablar de la ISO. Voy a explicar lo que es la ISO, para qué sirve, sus pros y sus contras y también voy a hacer la comparativa de la ISO con una cámara full frame como es la 6D Mark II y la Canon EOS 100D, es decir, vamos a comparar las ISOs entre una cámara APS-C y full frame también para que veáis la diferencia, aparte de que os quede claro el concepto de qué es la ISO. Antes de empezar, os recuerdo que os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis porque voy subiendo stories, voy subiendo fotillos, voy subiendo cositas para que, bueno, para estar ahí con la comunidad un poquito activo, así que os recomiendo que me sigáis. Si os mola el contenido del canal, también os invito a que os suscribáis, a que dejéis un fuerte like y comentéis que es una pasada este canal, así que eso. Y también, pues, como no, compartir el vídeo si os mola, si tenéis colegas fotógrafos o cualquier cosa, pues compartirle el vídeo porque últimamente YouTube como que está un poco en ya... Y nada, ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. ¿Qué es la ISO? La ISO es la sensibilidad de nuestro sensor a captar la luz, es decir, a ISOs bajas, por ejemplo, 100-200, el sensor es menos sensible a la captación de luz, es decir, que captaremos menos luz y la exposición será más baja. Y contra más subamos la ISO, a valores ISO 3600 o lo que sea, pues la sensibilidad del sensor es más grande a la captación de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que con la misma exposición obtendremos más luz en nuestra fotografía o en nuestro vídeo. ¿Qué pasa si subimos la ISO? Porque esto también va relacionado con el vídeo de la semana pasada del diafragma y el de la semana que viene, que será la velocidad de obturación. Con estos tres elementos controlaremos la exposición de nuestras fotografías y nuestros vídeos ahí a la perfección. Si nosotros trabajamos a ISOs bajas, que es lo que intentaremos la mayoría de veces, captaremos menos luz, pero sí que intentaremos compensar luz, por ejemplo, con el diafragma y la velocidad de obturación. La ISO tiene que ser también como un poco el último recurso si tenemos que subirlo para mejorar la exposición de nuestra fotografía. Porque si trabajamos a ISOs bajas, la foto será muchísimo más nítida, no tendremos ruido en la fotografía. En cambio, si subimos la ISO, sí que subimos la sensibilidad y tendremos mayor cantidad de luz en nuestra fotografía, pero nos saldrá mucho ruido, nos saldrá más granulada la foto. Entonces ahora voy a poner unos ejemplos, voy a hacer la misma foto con los mismos parámetros, solo voy a ir subiendo la ISO poquito a poco y como iréis viendo, pues se va viendo la diferencia de captación de luz. Estas fotos las he hecho con la Canon EOS 6D Mark II y poquito a poco voy subiendo la ISO y veis como la diferencia de luz de ISO 100 a ISOs altas. Para que veáis también que la diferencia de ruido de ISO baja a ISO alta, os voy a poner una comparativa de la misma foto también hecha con la misma cámara. Sí que he cambiado los parámetros para compensar luz, para que veáis bien la diferencia de ruido. He tirado una foto a 100 de ISO y otra foto mucho más alta de ISO que os lo pondré en pantalla, el número de ISO al que está hecha la foto y veis la diferencia de ruido. Se nota bastante la diferencia de ruido, así que esto debe ser el último elemento que toquemos para intentar exponer de manera correcta. Si podemos exponer de manera correcta solo utilizando la velocidad de obturación y el diafragma, pues muy bien. Y esto será el último recurso para que la foto no salga bien expuesta, porque a medida que subamos, como veis, pues nos provoca mayor ruido en la fotografía. Entonces, ahora vamos a pasar a ver la comparativa entre una APS-C y una Full Frame, que siempre se dice por qué vale más cara la Full Frame, cómo es la diferencia de un sensor más grande a un sensor más pequeño. Pues ahora vamos a ver una de las mayores diferencias entre una cámara Full Frame y una cámara APS-C. Lo que voy a hacer es tomar las mismas fotografías a las mismas ISOs, pero con la cámara 6D, que es Full Frame, y la 100D, que es formato APS-C. E iremos viendo la diferencia. Primero voy a hacer la foto a 100D ISO, que pues la diferencia no es nada, porque ninguna de las dos me hace ruido. Y ahora iremos subiendo la ISO. Vamos subiendo la ISO y todavía quizá no se note tanto, pero si metemos una ISO 1600, a ISO 1600 sí que ya empezamos a notar bastante diferencia. La Canon 6D sí que nos aguanta ahí el ruido, puede estar todavía aceptable en la foto, pero en cambio la 100D, pues el ruido sí que ya es bastante notable. Y ahora vamos a meterle todavía más caña y vemos que la diferencia aún es todavía más grande. Entonces, esta característica de las cámaras Full Frame es una de las cosas que más se nota, el poder subir la ISO, el poder petar la ISO, que podemos sacar fotos aceptables de ruido o que las podemos salvar. En cambio, con una APS-C, pues a la que le explotamos mucho la ISO, la mía por ejemplo a 800 ya está ahí rozando el límite y a 1600 ya la foto está muy jodida. Entonces, también, ¿qué nos provoca esto a la hora de, por ejemplo, producir? Pues si nosotros tenemos una ISO alta y tenemos bastante ruido, no podemos recuperar zonas oscuras porque perderemos mucha información y además se verá súper granulado, se verá súper feo a la hora de recuperar esas zonas. Así que quizá es mejor tirar un poquito subexpuesto con la ISO un pelín más baja e intentar recuperar luego esa zona oscura, pero la recuperaremos con mayor nitidez. En cambio, si tiramos ya directamente a una ISO alta y nos queda algún punto oscuro, a la hora de intentar recuperar nos va a quedar muy sucia, digamos, con muchísimo ruido la fotografía. Y eso, pues, no es bueno. Y, ya os digo, esta es de las mayores diferencias entre un sensor full frame y un sensor APS-C. Pero, básicamente, quedaros con eso. Una APS-C normalmente tiene tendencia a producir más ruido a ISOs más bajas y una full frame te aguanta mucho más ISOs altas. Y de ahí el precio y, entre otras cosas, pero de ahí el precio de diferencia entre una full frame y una APS-C. Sí que tiene otras muchas más prestaciones mejores, pero esa es una de las diferencias y quería que lo vierais de por qué y cómo y todo eso. Así que creo que ha quedado bastante claro de qué es la ISO. Es un concepto muy, muy, muy sencillito. Más ISO, más ruido y más luz. Menos ISO, menos luz y más nitidez. En resumen, es eso. Así que nada, la semana que viene os traeré el vídeo de la velocidad de obturación también con ejemplos para trabajarlos y todo eso. Y a la siguiente, el triángulo de exposición. Cómo trabajar bien con estos tres conceptos, cómo exponer bien nuestras fotografías, etc. Así que si os ha gustado, si queréis que siga subiendo esto de conceptos básicos, dejad un buen like, dejad un buen comentario, suscribiros al canal, compartir. Así seremos todos un poquito más felices. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. No me enrollo más. Y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, si todavía estás por aquí, te dejo por aquí el vídeo de la semana pasada, que es el del diafragma. Aquí el botón para que te suscribas. Y ahora sí que sí, te dejo tranquilito, que te tomes tu café y vayas a ver mi otro vídeo. Y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía.